El otro, el otro, el otro 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 Ma, mira que con la cámara se ve los huevitos, tiene más huevitos, no? Ay si, ah las veces Ahí lo estoy viendo, mira Y lo vean Ay si ¿Cuántos? Dos Ay como suena Y ya Pero ya lo puedo ver Dímelo ahí Hay tus pajaritos o que? Si Y me van a arreglar, creo que es el de ella tan bueno Para tomarle una foto que todos se hacen ahí afuera A comer, a que ella les de con el piquito Y se ve tan lindo los pichones Ah díganle para filmar los posibles Youtube Ay yo le dije, yo voy a decir, no están asomadas Ay me llaman Ay si, y yo tengo una gana para que lo pongan en el internet Y así Ay Ay tan lindo Ay Ay si será que había uno que yo se río Que no podía dar el calor y que la cabeza colgada Y así no se esconde, no me lo esconde Y eso está más desplumado que lo hago Resplotando los otros Si Si UNCAN PAUTAN 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 Aquí que hay? un feature se caliza todo también pero aquí se va a oscurar no hay ¿Quieres saber? Sí